¡Vámonos! Siempre me ha gustado tatuar todos los nombres de las mujeres que han sido cientos, que digo miles, las que han pasado por estas manos finas, frágiles, delicadas, ojitos tiernos, pelos perfectos, pulitos, firmes y no tan firmes. Y casi siempre hago mucho y se me nota enseguida todos los hombres. Nos gustan las mujeres con labios pronunciados. Hasta que una mañana quedó una buena buena, bueno llegó, allí se encontraba y fue mi hijo. ¡Muy buenos días! Y de sus labios tan sabían aquella noche que yo olvidaba, pero conseguía recordar. Al, 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 alabar, si nos quedamos todos los hombres de mujeres que conozco yo sin duda que me quedo con Johanna. Existe todas las historias de esta relación y lo mejor no te sueldo que una semana que ella miró, que ella besó, ella siguió, yo morré. Y es que esta chica es, ya no digo mona, pero viciosa como ella sola, hace fijación por darme placer. A esos ocentos, al, alabar, lo, alabar, lo, a los buenos días. Me falta calcio y a esosona lunes imaginaos, a la semana mi exotado, no me estorval. Al que voy a llenar, me cablo sea a ti va, ábre, ábre. Ella es bueno, para que ya le toque una semana Ella vio que ella me hizo, ella me hizo, ella me hizo Su vida pareja, baila, ella me ganó Sigue fijando todo el momento, pero el tiempo no puede ser Toda mi miedo, como yo, para que se quiten con el Es un periodista de la junta y lo que fue lo antes Se le dio hace una semana Ella vio, ella me hizo, ella siguió Me encantaré cuando más la recuerdo es al llegar El invierno, que en la noche es fría, siento el calor A veces será infierno y otras veces el cielo Pero sin duda entre las miles fue la mejor Ay, a ver, siempre estoy dando todo el nombre de mujeres Con los coños y todo, pero me quedo, como yo, para que se quiten con el Es un periodista de la recuerdo, pero cuando se quedó Una semana que ella miró, ella besó, ella siguió Me encantaré ¡Gracias!